Últimamente, los elefantes están en peligro de extinción. Esto es debido a su mal higiene dental. Pero claro, ellos no tienen manos como nosotros para poder lavarse los dientes. Aparte, nuestra pasta de dientes es muy pequeña para poder lavarles los dientes de forma adecuada. Entonces, con nuestros científicos, Diego Colorado López, Daniel Foncha Ramón, Pepe Pérez Ruiz, vamos a realizar un experimento para hacer una pasta de dientes que sea lo suficientemente grande para lavarle los dientes a los elefantes. El primer paso es coger agua oxigenada y echar exactamente 5 mililitros. Cuanto más exacto, mejor. Ahora cogemos jabón y lo vertemos. Ahora removemos bien para que todo se mezcle. Y algo muy importante a recordar es el uso de batas, guantes y gajos de protección. Ya que es una reacción la cual quema mucho al contactar con la piel. Ahora, cuando hayamos removido todo, vamos a proceder a pedirle a mis compañeros que se echen para atrás que voy a echar el dioduro potásico. Esto es lo que va a hacer la reacción. Hay que echar una cuchara bien cargada. Pero, ¿qué se oculta detrás del experimento? Es tan sencillo como que toda reacción química tiene su parte teórica. Esta, vamos a explicar ahora la reacción de la pasta de dientes de elefantes. La cual va a escribir mi compañero Diego, mientras yo la voy dictando. Vendría siendo que se apunta una molécula de agua oxigenada con un átomo de iodido. Que da como producto agua, más una molécula de oxidado. Y otra molécula de agua oxigenada se le suma en la molécula de oxidado. Que da como producto el agua, más un átomo de ioduro y se libera el oxígeno. Y esa es toda la teoría de este experimento. Y volviendo con la parte final del experimento. Hola chicos y chicas, esperamos que les haya gustado el experimento de la pasta de dientes de elefante. Y que hayáis aprendido junto a nosotros. También decir que hemos realizado este experimento desde el Colegio Dios de San Oratorio Efectivo de San Miguel. Les deseamos que pasen una buena semana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!